¡Adiós! 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 Llevaré a mi ranchizo viejo con pencas de palma real para que hagamos allá lo mejor todo un amor sin final También me llevaré el motete y la piedra de amolar allí estaremos hasta la muerte, nadie nos podrá separar ¡Adiós! Llevaré a mi ranchizo viejo con pencas de palma real para que hagamos allá lo lejos todo un amor sin final ¡Adiós! 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 Allí amaneceremos para ordeñar la vaca en el corral Sentir la brisa de la noche con suave lecroche en el manantial Allí amaneceremos para ordeñar la vaca en el corral Allí amaneceremos para ordeñar la vaca en el corral Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer para dormir contigo al amanecer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer Un catre nuevo yo voy a hacer de carricillo a mi mujer ¡Cállate! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina